... Recibimos con mucha satisfacción el compromiso de la Junta de Andalucía con la ciudad de Linares y con su comarca... ...a través de la puesta en marcha de estos cursos de formación... ...y además que lo haga también de una forma transparente y eficaz... ...como corresponde a la Administración cuando maneja el dinero público. Sabemos también, según el informe de 26 de marzo de la OCDE... ...que proporcionar enseñanza a los desempleados y desempleadas... ...le da un valor añadido a su capacidad de empleabilidad. Vamos a ver en fechas breves cómo se ponen en marcha tres cursos formativos en este edificio... ...uno de soldadura, otro de mantenimiento de sistemas microinformáticos... ...y otro de diseño de materiales de producción mecánica... ...que van a proporcionar una herramienta potente para la búsqueda de empleo... ...a estas personas que se encuentran en situación de desempleo. Y además, esto junto con las medidas fiscales que se han aprobado recientemente... ...por el nuevo equipo de gobierno, estamos seguros de que... ...muy pronto veremos los resultados positivos para todos. Sí, sí, sin duda, sin duda, se pondrán... ...este es el comienzo de algo que este edificio llevaba en activo... ...pues cinco o seis años, creo recordar... ...y bueno, es el comienzo de una nueva etapa... ...en la cual pues veremos cómo se van diseñando cursos formativos... ...en beneficio de las personas que están en situación de desempleo. La oferta serían, según tengo, según mis datos... ...son estos tres cursos que acabo de comentarte... ...de soldadura, uno además se llama las siglas T y G... ...que es un sistema bastante novedoso de soldadura... ...con gases inertes, el nombre técnico no lo recuerdo exactamente... ...hay otro de reparación de sistemas microinformáticos... ...que no hay que decir la importancia que tienen... ...las nuevas tecnologías en nuestra sociedad... ...y por último estaría el de diseño de productos... ...de manufactura mecánica que también tiene bastante interés. Bueno, la formación, que duda cabe... ...es un pilar y una base fundamental para el empleo de calidad... ...y el empleo que perdure en el tiempo... ...y ese es uno de los principales objetivos de Ciudadanos... ...lo ha sido siempre y siempre lo será... ...que es la búsqueda y la facilitación de generar empleo estable y de calidad... ...y por eso en 2020 Ciudadanos... ...la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo... ...ha resucitado la formación profesional para el empleo... ...que lleva paralizada prácticamente desde el año 2011... ...hemos pasado de cero euros en 2017... ...a un presupuesto de 80 millones de euros en formación... ...para el año 2020... ...una formación que durante el año 2019... ...ha tenido que salvar importantes escollos... ...como digo, esta paralización desde hace casi nueve años... ...además de tener que resolver 1.700 expedientes en materia formativa... ...que ha encontrado la Consejería del Gobierno anterior... ...plácticamente paralizado... ...además de tener que poner en marcha la resolución de 30.000 becas de formación... ...30.000 andaluces que desde el año 2009... ...desde hace una década estaban esperando... ...ese dinero, esa subvención que oscila entre una cuantía de 300 y 1.000 euros... ...para desplazamientos, para manutención de personas que estaban desempleadas... ...y querían formarse para encontrar un empleo mejor... ...o como es el caso que hoy nos trae a las puertas de este centro de formación... ...centros de formación propios prácticamente paralizados... ...en muchos casos paralizados e infrautilizados... ...pues a partir de todos esos elementos resueltos en 2020... ...la Consejería de Formación, Empleo y Trabajo Autónomo... ...en marcha de esa formación, resucitar esa formación... ...a partir del año 2020, como comentaba... ...no sólo aumentando ese presupuesto... ...de 0 a 80 millones de euros... ...sino trayendo un nuevo modo de gestión para la formación... ...acabamos con un modelo de gestión completamente obsoleto... ...como era el de las subvenciones por concurrencia competitiva... ...y abrimos una nueva era a la formación... ...a través de licitación pública... ...este es un nuevo modelo de gestión mucho más transparente... ...un modelo de gestión que sin duda va a agilizar... ...las tramitaciones administrativas... ...un modelo de gestión que va a acercar... ...a los principales responsables de la generación... ...de esos puestos de empleo que son las empresas... ...son las empresas quienes nos dicen qué perfiles demandan... ...y qué cursos deben llevarse a cabo... ...para que haya una mayor empleabilidad... ...y por supuesto una mayor gestión... ...para que nunca más se vuelva a dar ese mal uso... ...de esos fondos de formación que hemos visto en el pasado... ...así Ciudadanos cumple una vez más con su promesa... ...en este caso con esa propuesta de cambiar ese modelo de formación... ...actualmente en qué nos encontramos... ...nos encontramos en un proyecto piloto de 174.000 euros... ...que las empresas ya podrán acceder a través del portal público... ...de la Junta de Andalucía... ...para conocer esas 20 acciones formativas... ...que ya están en licitación repartida... ...en paquetes que van a disponerse en las 8 provincias andaluzas... ...y a partir del primer semestre puedo anunciar... ...que se licitarán 20 millones de euros más en formación para el empleo... ...esa propuesta formativa está ahora mismo en elaboración... ...a partir de los resultados de los informes pertinentes... ...que se han realizado en las mesas provinciales... ...de formación y empleo en la que han participado... ...agentes sociales, agentes económicos, sindicatos, etcétera... ...con lo cual, en resumen, Ciudadanos cumple una vez más con su palabra... ...pone en marcha centros de formación que estaban prácticamente... ...infrautilizados o cerrados en la mayoría de los casos... ...resucita la formación con 80 millones de euros... ...y trabaja para que aumente esa ampliabilidad... ...en el futuro de nuestra provincia y de nuestra comunidad autónoma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!